Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca BMW prepara un nuevo Arcar para esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mansi y bueno, para el siguiente día 21 de mayo la marca automotriz Favara presentará su vigésimo Arcar, uno de los M8 Hybrid, no, M Hybrid V8 que va a competir en el trazado, en el mítico trazado semipermanente Las Arte luciendo un diseño de parte de la artista Juliette Meretout y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde que Alexander Kilder pintara por primera vez un 3.0 CSL de competición en 1975 los programas de arte y competición de la marca automotriz alemana BMW se entrecruzaron con frecuencia bueno, 9 de los 19 Arcar de la marca automotriz Favara son coches de competición incluyendo un reciente M6 GTLM con un autorretrato en su lateral y bueno, esta tradición va a continuar en este 2024 con un nuevo coche y es un hipercoche M Hybrid V8 diseñado por Julie Meretout y bueno, la obra se va a revelar el próximo día 21 de mayo antes de que participe el siguiente mes de junio a las 24 horas de Le Mansi bueno, Meretout, una pintora y artista visual de origen etíope-americano y conocida por sus paisajes suburbanos abstractos y masivos empezó a trabajar en el proyecto en junio del año anterior, 2023 bueno, como sabemos, la marca automotriz Favara, o sea BMW asegura que este coche utiliza la base de forma y colores de un gran mural existente a partir de unas últimas colecciones, fotografías subespuestas, tramas de puntos, pintura a spray fosforescense y los icónicos gestos de Meretout, dándole a su diseño una forma visual abstracta y bueno dado que la norma de parte de la FIA exige que el vehículo esté cubierto únicamente con vinilos este diseño se va a aplicar sobre el coche más como un envoltorio que como una pintura propiamente dicha y bueno a través de un comunicado la mismísima Meretout asegura que su automóvil se inspira en una pintura de su estudio una idea que se quedó en su cabeza luego de acudir a las 24 horas de Daytona y bueno, el diseño final se basa en la idea de que este coche se moverá mediante este cuadro ella también afirma que la idea se impide en el segundo Arcar de la marca BMW el cuadriculado 3.0 CSL de Frank Stella que también corrió las 24 horas del máximo bueno, Sheldon, Van Der Linde, Robin Frings y René Ras van a competir con este coche bajo el team WRT en la categoría principal de las 24 horas del máximo bueno, este trío lo forman parte de los cuatro vehículos que el equipo socio de BMW increíble entre dos categorías bueno, el WRT tomará la salida con otro coche Le Mans Cyber Car y dos GT3 uno de los cuales va a pilotar durante toda la temporada World Endurance Championship el legendario piloto italiano nueve veces campeón mundial del MotoGP Valentino Rossi bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao